ok ok este es el vídeo número 111 del curso de proyectos estamos creando una aplicación para gestionar notas esta es la aplicación como tal entonces ya en el vídeo anterior agregamos clases según el estado de la tarea por ejemplo esta tarea esta tarea está finalizada igualmente esta ambas tienen la clase finalizada observemos ahí la clase finalizada y las que no están finalizadas están en pendiente ok entonces cuando presionemos en el botón todas se deben mostrar tanto las tareas finalizadas como las que están pendientes ok entonces trabajemos sobre ese sobre ese aspecto entonces por aquí ya tenía el código está tratando es básicamente la función filtrar esa función filtrar se llama desde los botones a ver voy a colocar un cursor múltiple entonces digamos aquí un clic que se llame la función filtrar digamos todas aquí adaptamos para que quede pendiente y aquí finalizada ok ok y nos faltaría definir la función como tal va a quedar aquí voy a copiar este código y listo ya quedan el portapapeles lo voy a pegar aquí ok veamos cómo opera esta función aquí dice lista y tenemos de esto tiene otro nombre tiene un nombre distinto que se llama tax list y obtiene todos los elementos por la etiqueta lee cada una de estas filas esas tres filas para este caso concreto ok entonces por cada uno de esos elementos lee por cada tarea básicamente si la opción el estado es todas este todas de donde viene aval esto de esta es la comparación y el estado es todas y para esa tarea el estilo particular particularmente el display quedará quedará como una cadena vacía debería quedar visible ahora si la tarea actual tiene el estado con el que se está llamando pues se muestra de lo contrario o sea para cuando cuando no sea el estado digamos finalizado entonces esa tarea no se muestra si el estado del elemento coincide con el filtro de lo que hemos se debe mostrar de lo contrario se debe ocultar cuando este valor se asigna a la propiedad css quiere decir que no debe aparecer en pantalla si no tiene ese estado o sea esa clase css expliquemos lo de la siguiente manera si se pasa todas se muestran todas las tareas que sea finalizada o sea pendiente listo pero si el estado es finalizada solamente se muestra esta tarea a ver la señaló bien esta y esta que corresponde corresponde con estas dos corresponden con estas dos filas por así decirlo ok veamos el funcionamiento voy a ocultar este panel refresco la vista digámosles todas listo se muestran todas pendientes no está funcionando a ver habrá algún error parece que si en dice unexpected a ver será porque a ver esto cierra aquí esto es la función voy a refrescar otra vez todas ya genera error línea 40 ok ok es este las dobles las dobles comillas comillas dobles por lo que ya está dentro de una cadena entonces arreglemos esto así comillas simples para que no haya ese problema de apertura y cierre de comillas dobles ok ok entonces refrescamos todas pendientes finalizadas todas finalizadas pendientes quedó hecho prácticamente así queda genial cierto entonces hagamos un coment que diga filtro de tareas según su estado y ya está yo creo que podemos dejar este vídeo hasta este punto voy a quitar estos comentarios a ver si hay más vamos a quitar esto en el siguiente vídeo básicamente realizaremos algunos retoques ok hasta la próxima